...tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. ¿Está hablando? ¿El Presidente Ramón? No está. Bueno, lo voy adelantando la respuesta respecto al primer punto del traspaso de Norge y de Sur. El 28 de febrero de este año se suscribió el acuerdo de transferencia de jurisdicción de distribución de energía eléctrica entre la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional, por el que se dio inicio a partir del 1 de marzo el proceso de traspaso de jurisdicción de distribuidoras. La decisión política del traspaso fue establecida en las leyes 27.467 y 27.469 y no representa un costo para el Estado Nacional. El ENRE continuará con sus tareas de regulación para las empresas de transporte eléctrico, sus revisiones tarifarias y los estudios de efectos medioambientales. Será necesario contar con los conocimientos y experiencia del personal para poder seguir garantizando los estándares de calidad definidos en el RTI, con lo cual no hay un problema de los puestos de trabajo. Y respecto a la participación de trabajadores y consumidores, la misma está encuadrada y limitada a temas específicos, ya que la permanencia de los contratos de concesión y de las leyes 24.065 y 15.336 garantizan un proceso de traspaso que preserva derechos de los usuarios. Y es importante también aclarar en materia de usuarios que el traspaso no toca el contrato ni la tarifa y que la provincia y la ciudad se comprometieron a mantener la tarifa social. Respecto al aplanamiento, el aplanamiento de la tarifa de gas se atenderá con las partidas asignadas en el presupuesto aprobado de la Secretaría de Gobierno de Energía dentro del programa 73. Si eventualmente se requiere alguna partida adicional, se hará dentro de las facultades aprobadas. Y el tema UBA-UBI, que lo tomo por la múltiple inquietud, recogeremos todas las propuestas que se nos han acercado y se seguirán estudiando, obviamente entendiendo las restricciones que también se tienen, digamos, en términos de cuáles son las herramientas con las que contamos. Pero desde ya, por supuesto, como así lo ha trabajado Iván Kerr y el Ministro Frigerio, el Ministro Dujovne, San Leris, todos están comprometidos para tratar de ver, independientemente de que es cierto que la mora hoy sigue siendo muy baja, de poder atender las propuestas concretas que pueda haber y ver si se encuadran en un marco regulatorio y presupuestario posible. Y eso se analizará y sería bueno que se nos hagan llegar cada una de las propuestas específicas. Diputado Bailo, tampoco está, pero quiero dejar clara una cuestión. La coparticipación, por supuesto, que no es una cuestión que hay que agradecer, pero sí hay que reconocer que este gobierno avanzó con la devolución del 15% que solo la Corte Suprema había fallado para 3 provincias. Y eso se logró a partir del diálogo, el consenso, un mecanismo progresivo de traspaso que mejora la situación de coparticipación de las provincias. Esto objetivamente no se había hecho antes y se hizo, no es algo que haya que ni facturar, como me decían en otra exposición, ni agradecer, pero sí reconocer. Me parece que es algo que fortalece el federalismo fiscal en general. Por supuesto que las obras que he detallado, digamos que he dado el número agregado, le pasamos, al igual que cualquier otra provincia que tiene las dudas, la lista completa de esas obras que hemos mencionado. Y creo que, por supuesto, la cuestión de compartir obras entre Nación y provincia es un mecanismo que se acopla a este traspaso de recursos que ha habido de la Nación a las provincias, la posibilidad de poder generar mecanismos de cofinanciamiento, creemos que hace a un financiamiento una cuestión más saludable de federalismo, sobre todo en un contexto de un Estado Nacional que hoy no tiene un excedente de recursos, ni mucho menos, digamos. Tenemos hoy 75% más o menos de gasto primario en cobertura social, del resto es todo el funcionamiento del Estado Nacional. Y tenemos, obviamente, las restricciones que todos sabemos. Y tomo las cuestiones, pero realmente creo que hay muchos otros ejemplos que hemos planteado que existen y están allí presentes. Estudiaremos la declaración de emergencia del sector citrícola, el Ministerio y la Secretaría vienen trabajando en distintas medidas en ese sentido. y lo seguiremos trabajando. El tema también, el financiamiento... Sí, perdón. Un detalle no menor que pasamos por alto tiene que ver con el decreto de baja de mínimo no imponible para las economías regionales y la citricultura entró en ese esquema ayudando con recursos. Y también el plan contra el HLV que busca mayor competitividad y la apertura de mercados para Vietnam, Corea, Estados Unidos, India, México, que ya fueron abiertos en 2017 y 2018 Brasil, Indonesia, Colombia, y la apertura del mercado de limones a Estados Unidos. Con lo cual creemos que más allá de la cuestión específica hay mucho para hacer. Y creo que hay que reconocer también dentro de la cuestión de los recursos el financiamiento de la caja provincial, que independientemente de los recursos extra agregados por la coparticipación también ha sido un aporte importante en estos años. Respecto a la cuestión del modelo económico, contesto en todo caso todo junto después para ir contestando los temas puntuales. Diputada Cresto, respecto a Salto Grande, lo primero es garantizarle que en las próximas semanas, son días medio cortos con Semana Santa, pero lo antes posible tener una audiencia con Gustavo Lopetegui para poder canalizar esta conversación. Y lamentamos la demora y pedimos que en estos casos por favor nos avisen para poder ayudar a agilizar desde Jefatura de Gabinete si hay alguna demora en alguna reunión de algún funcionario. Diputado Marti Arena, bueno, no encuentro muchas preguntas, escucho más bien un discurso político, lo que sí, de ninguna manera me considero ni antiperonista ni que haya sido un discurso antiperonista, no sé por qué lo plantea así. Diputado Yedlin. Primero, respecto al tema de biotanol. El régimen de regulación y promoción para producción y uso sustentable de biocombustibles vence en el 2021 y tenemos potestad de extenderlo cuatro años más hasta el final de los beneficios. La visión es que garantizar todos los beneficios de dicho régimen otorga a los sujetos promovidos y en el largo plazo se espera que la aplicación de esos beneficios permita forjar una industria más desarrollada y competitiva. Independientemente de que hubo algunas demoras con la fijación de precios, estamos monitoreándolo y tratando de normalizar todo lo más rápido posible. Respecto a los certificados de discapacidad, la respuesta es sí, se va a prorrogar por 30 días para que se acerquen al hospital más cercano para realizar el trámite de certificado médico oficial digital. Creemos que es muy importante para poder modernizar y mejorar justamente para llegar a las personas que más lo necesitan. Así que eso por un lado. Y respecto a las vacunas, 85% de las vacunas entregadas, de las vacunas comprometidas para este primer trimestre ya fueron entregadas. Se está trabajando con el COFESA, con las provincias y trabajando para normalizar para la segunda semana de abril el 15% restante. Diputado Brugge, de ninguna manera consideramos un pase de factura lo que describí, simplemente describí acciones que creemos que han sido positivas y que no tengo duda que compartimos como criterio con el Gobernador Schiaretti que se ha podido trabajar muy bien en equipo. Y eso incluye, por supuesto, la posibilidad de encontrar mecanismos de financiamiento para ciertas obras a través del esfuerzo que hacen las provincias, la provincia. Ahora, en particular, usted dice que no hay una distancia entre lo que dije y lo que pasó, pero en el caso de la Ruta 36 dije que fue un trabajo compartido y las otras dos obras no las mencioné, porque tengo muy claro que son obras financiadas. Ahora, todo el resto de las obras han sido obras que también han tenido un financiamiento muy importante de la Nación, con lo cual creo que simplemente es bueno ponerlo sobre la mesa, no para facturar ni para pedir agradecimiento, sino simplemente para informar a la población. Respecto a la Ruta 158, tomamos el pedido para hablarlo con el Ministro Dietrich, entendiendo, por supuesto, las restricciones que, como bien saben, hoy tenemos en materia presupuestaria. Además, quisiera agregar que se acordó con el Gobernador justamente que las obras más bien federales, como el caso de la 19 o la 158, también incluye la renovación del aeropuerto, que son 7.500 millones de pesos, una obra muy importante, mientras que aquellas más locales seguían siendo ejecutadas y financiadas por la provincia. Ese fue el espíritu. De todas formas, tomo la inquietud respecto a la 158. Pero le amplío detalles de la 158, ya que estoy aprovechando el espacio. Se está haciendo la obra de repavimentación y mantenimiento, 210 kilómetros, se está trabajando con normalidad, se realizan tareas de carpeta asfáltica y confirmación de talud y banquina, además haciendo tareas de mantenimiento en las varas y las varillas, 22 kilómetros. Se están trabajando nuevas máquinas para hacer más rápido el proceso allí. Y Vialidad incorporó 19 equipos para el mantenimiento y conservación de toda la red vial cordobesa. De todas formas, esto para simplemente dar más información, tomaré el tema para hablar con el Ministro Dietrich también. Muy bien. Diputado Flores, respecto al IPAF, lo mismo que contesté antes, no hay previsto ningún cierre de IPAF. Pasan a ser áreas de investigación dependientes de los centros regionales, como le contesté al diputado anterior. Hasta la fecha, respecto al artículo 123 de la ley de presupuesto, ya se van transferidos 1.100 millones de pesos, lo que representa el 26% del total establecido, y está previsto cumplir con este artículo durante la ejecución presupuestaria del año. Respecto a la cuestión de las medidas correctivas, se viene trabajando desde el primer día con el polo industrial. Sabemos que la industria textil ha tenido un retroceso y un contexto difícil, y venimos trabajando con todos los mecanismos legales que tenemos, desde los repros, hasta las posibilidades de trabajar en esquemas de competitividad, los mínimos imponibles, todas las cuestiones que podamos hacer para paliar el impacto de la caída de ventas de ese sector. Y lo seguiremos haciendo, como lo hemos hecho el primer día. Diputado Rosenberger, celebramos y valoramos la cuestión del presupuesto equilibrado, creemos que es importante simplemente que esto sea una cultura en todo el país, no creemos que sea algo, como alguien dijo antes, no sé si me lo salté, pero claramente no es un objetivo en sí mismo, pero tiene que ver con una precondición para poder crecer, si no ese desequilibrio genera otros desequilibrios. Respecto a las obras, también le podemos dar el detalle después, respecto a la propuesta para saldar la deuda del juicio, seguiremos discutiendo, es un criterio que hemos planteado a varias de las provincias que tienen esta situación, creemos que es justo, pero obviamente seguimos abiertos al diálogo y a discutir esa cuestión. Respecto a la ruta 35, se está desarrollando la reparación y mantenimiento de 124 kilómetros de esta ruta, entre el tramo entre San Martín, pasando por Arauz y Roca, son una inversión de 541 millones de pesos. Y respecto a los jardines, actualmente hay 31 obras en la provincia por un total de 439 millones de pesos, 15 finalizadas, 16 en ejecución, y hay un total de 10 obras entre jardines y jardines maternales por un monto de 88 millones de pesos. Respecto a los 4 jardines, de esos 10 jardines hay 4 que fueron rescindidos por problemas en la contratación y se está dialogando con la provincia para firmar el convenio para traspasar estas obras para ser finalizadas con fondos nacionales, así es más rápido. Y así se hizo en otros casos y creemos en el mejor mecanismo. Diputada Partilés, respecto al puente, puente que tenemos mucho interés en hacer y creemos que es absolutamente prioritario, pero como bien sabes, la situación macroeconómica ha dificultado la cuestión del financiamiento y esperamos que la normalización sea lo más rápida posible para retomar ese mecanismo de financiamiento. Le damos máxima prioridad a esa obra, creemos que es absolutamente central y queremos que está demorada hace mucho tiempo y queremos que se haga. No estamos con números coincidentes respecto a la cuestión de la transferencia a la CAJ. Sabemos que en eso hay un diálogo permanente en la ANSES y la provincia para tratar de conciliar los números y esperamos, al igual también adelantándome a la pregunta de la diputada Nazario respecto a la provincia de Córdoba. Con lo cual se seguirá trabajando en ese marco de diálogo para tratar de conciliar los números y resolver y llegar a una solución lo antes posible. Sí, el tema del arco manudeo, voy a ver el tema de la normalización del tema del presupuesto, a ver qué es lo que está demorando allí. Sí quisiera agregar la obra de la sede judicial de Resistencia y San Espeña y 5 millones de pesos para agilizar juicios civiles. Tiene obras de un 80% de avance prevista para inaugurar en junio de este año. Y por supuesto, usted sabe también, el Consejo Federal de Seguridad Interior y el Consejo Federal de Justicia se están elaborando propuestas para asistir a las provincias en el desarrollo de proyectos, para fortalecer la respuesta del sistema de justicia. Pero independientemente de eso, tenemos pendiente la cuestión de chequear el tema del pago. Tomo también la inquietud ampliada de los planes de ahorro de auto además del tema de crédito suba. Diputada Nazario, no hubo una intención de agresión con la cuestión del déficit, simplemente marcamos lo que dan los números de responsabilidad fiscal. Entendemos también que eso tiene que ver también, por supuesto que la provincia ha asumido obras y lo valoramos, creemos que cuanto más estos ingresos nuevos que se han ampliado en las provincias vayan a obra pública, mejor. Es muy discutible en todo caso si esas obras correspondían a la Nación o no, pero lo importante es que se hagan. Y por supuesto, entendemos también la presión que genera la situación económica en las cuentas de la provincia. Bueno, en cada uno de estos puntos ya hemos mencionado respuestas, el tema de coparticipación no es solamente por inflación, es en términos reales, en el tema energético, el tema del riego es un tema que se viene trabajando y creemos que es muy importante la reconversión a energías renovables justamente para hacer una estructura de costos más competitiva para esa industria. Independientemente de sus consideraciones, esas obras están avanzando, independientemente de quien las haya anunciado, no estaban terminadas y hoy están en ejecución y esperamos que sean lo más rápidas posibles. Aquí, diputado Franco, lo mismo del tema del crédito de la copa, si es un derecho no hay que agradecer, coincidimos que seguimos creyendo además que hace falta un debate que hay que profundizar respecto a competencias y recursos porque todavía existe una inercia de concentración, de demanda de competencias que había absorbido la Nación junto a los fondos que había absorbido, particularmente en temas como salud y educación y en infraestructura y creemos que parte del desafío, hay que trabajar no solo a nivel provincial sino a nivel municipal quién hace qué en la República Argentina y cómo se financia. Y particularmente también lo que implica el financiamiento de nuestro sistema previsional, que es obviamente un sistema que hoy es deficitario y eso genera una presión extra sobre las cuentas públicas nacionales. Creo que es muy importante que tengamos claro, no vamos a poder tener una economía saludable, y yendo ya también a la inquietud respecto a la economía, no vamos a tener una economía saludable para las provincias y no tenemos una economía saludable para la Nación en materia de cuentas públicas. Y para eso tenemos que poder definir más claramente cada una de las competencias. Creemos que todavía persiste un debate pendiente, entendemos el diagnóstico, entendemos las inquietudes, lo compartimos, lo vivimos sobre las dificultades que estamos atravesando producto de la crisis que nos enfrentamos el año pasado. Pero creemos que todavía hay que discutir un poco más sobre la cuestión de cuáles son las herramientas que podemos tener para que esa crisis no se profundice, entendiendo que es una crisis que la Argentina viene repitiendo cíclicamente hace mucho tiempo. Entonces creemos que entender cómo funciona hoy en día un capitalismo globalizado, obviamente con sensibilidad y con cuidado de los sectores vulnerables, pero que sea capaz de generar las fuentes de trabajo y las potencialidades de trabajo en cada uno de los lugares de nuestro país con un desarrollo más equilibrado. veníamos en esa dirección hasta abril del 2018 en términos de creación de empleo. Obviamente esta crisis nos ha hecho retroceder, pero creemos absolutamente que el camino este de desarrollo es el camino que han recorrido los países que han logrado avanzar. Y desde ese lugar podemos discutir instrumentos, podemos discutir velocidades, podemos discutir matices, pero creemos que es muy importante acordar sobre lo estructural, porque eso es lo que nos permite poder construir un largo plazo independientemente de quién gobierne. Diputado Sotos y su increíble productividad de preguntas en tres minutos. Le mandamos por escrito si quedó alguna. Créditos UVA, ya lo mencioné, vacunas, ya lo respondí. Algunas van a ir por escrito, pero creo que es importante hablar del Belgrano Cargas, de vuelta. Es un esfuerzo que creo que a veces se subvalora un poco. Porque hay más de 660 kilómetros ya renovados, más de 490 en renovación, 80 licitados y más de 500 adicionales proyectados. Es la obra ferroviaria más grande en muchísimas décadas en la República Argentina. En el Belgrano Cargas operaron en el año 2017 72 empresas, en el año 2018 100 empresas. Y en lo que va, ni siquiera en lo que va, en enero y febrero del 2019 ya han operado 58 empresas. Y está claro, si uno mira los avances, la obra de reconstrucción y protección del terraplén en las Lajitas, ramal C18, avance el 100%. La obra de renovación de vías, tramo Talavera, Chaguaral, tramo Chaguaral, Pichanal, ramales C12 y C18. Las obras de renovación de vías, tramo Rosario de la Frontera, gobernador Garmendia, ramal C8. Son todas obras que están en proceso. Algunas con ejecución más rápida, otras menos, pero no es que, y por ejemplo, también allí, la obra de renovación del tramo Metán, Joaquín Ben González, comienza en mayo de este año, ramal C12. Y la obra de recuperación de puentes, ramal C12 y C18, lleva un avance del 100%. Respecto al C15, no se avanzó con la selección del contratista y se derogó la licitación pública del 2017 por la necesidad de revisión de los estudios de factibilidad de obra. Financiamiento para la obra sobre ramal C15 se encuentra en proceso de tratamiento con organismos de la República Popular de China y a tal efecto el programa se ha establecido cuando dicho proceso finalice. Pero está claro que el compromiso sigue estando y se está avanzando muchísimo en esta obra tan importante. De vuelta, las dificultades financieras nos restan velocidad, pero no el compromiso de seguir avanzando y con la realidad concreta de que esa obra se va a hacer creo que es importante tomo el punto que se sigue trabajando porque obviamente creemos que esos artículos 10 y 11 de la ley de Pymes tiene dificultades y tiene particularidades y es un desafío que esa reglamentación ayude a toda la región y no a desplazar el problema de ese equilibrio hacia una frontera interna. Y estamos trabajando con las cámaras empresariales, gobiernos provinciales, pero también creo que es importante destacar el decreto 128 del 2019 adelantando el aumento del mínimo no imponible para las contribuciones patrimoniales de las economías regionales. Es una herramienta muy concreta para las Pymes al igual que los créditos que se han podido avanzar. Tomo la inquietud en la cuestión de la AFIP, Delegación San Martín, para poder hablarlo con Cuccioli. De todas formas, creo que es muy positivo el avance de la digitalización de trámites de la AFIP que reduce un poco, pero también entendemos el reclamo. Y lo de las vacunas, bueno, ya se lo había mencionado y lo que quede con el tema cárcel lo contestamos por escrito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jefe de Gabinete. Gracias. Gracias.